El gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti, el ministro del interior Avelino Guillén y el jefe de la región policial del Callao, general PNP, Iván Lissetti Salazar, participaron en la ceremonia de juramentación de 80 juntas vecinales de seguridad ciudadana promovidas por la Policía Nacional del Perú en la provincia constitucional del Callao. La actividad se llevó a cabo en el estadio Gualberto Lizárraga en Bellavista. Hay 800 bases vecinales, es importante que sigamos sumando. Hay buena apertura del nuevo ministro del interior, ha quedado que va a ser operativo, la Policía Nacional viene trabajando. Creo que estamos en un momento muy complejo, pero vamos a mejorar porque todos quieren hacerlo. De esta manera, 800 vecinos chalacos se convirtieron en miembros activos en la lucha contra la inseguridad ciudadana y articularán esfuerzos con sus autoridades en beneficio de la población del primer puerto. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.